Vale. Bueno, pues lo primero de todo, daros la enhorabuena por haber llegado aquí a todos los que estáis participando en el concurso. Pasasteis la primera fase, tuvisteis una fase formativa el fin de semana y ya pues esta es la final y aquí ya se deciden quién es el subcampeón del concurso de divulgación científica que hemos organizado desde la Asociación de Eventes. Entonces, antes de nada, pues comentar dos cosas. En primer lugar, yo soy Jesús Maldonado, soy el presidente de la asociación. La mayoría de los que estáis aquí, bueno, todos los que estáis aquí presentes con la cámara me conocéis ya, me visteis el otro día, al menos. Y bueno, pues deciros que la idea de este concurso que lo hicimos desde la Asociación de Eventes, como una asociación de Universidad de Granada, y nuestra idea era crear un espacio donde los estudiantes de grado y máster pudieran empezar pues a tomar contacto sobre todo con la divulgación científica y conociéndola y aprendiendo. Y queríamos tomárnoslo como algo tanto a nivel de concurso para poder participar y tener algo más de entretenimiento y de interés, pero también un poco formativo para que podáis ir aprendiendo todos vosotros. Y pues esa era nuestra idea cuando hicimos esta primera edición del concurso. Por ahora nos ha gustado bastante, como está quedando, lo seguiremos haciendo en años futuros. Y pues nada, simplemente agradecer también a los jueces que tengo por aquí, que los voy a presentar. Me acompañan Óscar Huerta e Irene Ortiz Bernal. Ambos son, si no me equivoco, de aquí de Granada, o al menos viven por aquí en Granada como yo. Y los tres seremos parte del jurado de esta fase final, tanto Óscar como Irene como yo. Mi compañero Álvaro Figueroa está también por aquí. Él se va a encargar ahora tanto de presentar cada una de vuestras charlas como de hacer el sorteo inicial para ver quién es la primera persona que empieza, el orden en el que vamos a seguir para las charlas. En principio no tengo mucho más que comentaros. La enhorabuena por ahí ya está aquí, porque ya es un logro. Y la suerte para esta tarde y para vuestras charlas. Y nada, ya os dejo con Álvaro. Vamos a hacer el sorteo. Si alguien tiene alguna pregunta antes de empezar y queréis plantearla o alguna cosa, me lo podéis decir ahora mismo. Y si no, pues ya directamente Álvaro coge y hacemos el sorteo. Bueno, pues hola a todos. Como dice mi compañero Jesús, enhorabuena a todos por haber llegado hasta aquí. Lo primero, desearos mucha suerte a todos, que os salga genial y que disfrutemos del tema que tengáis que presentar. De nuevo, gracias también a Jesús por ser juega, a Irene y a Óscar por venir aquí acompañándonos esta tarde. Y bueno, pues sin más dilación voy a compartir pantalla y vamos a realizar un sorteo del orden en el que vais a comenzar a exponer vuestros temas. A ver si esto no hay ningún problema. Y ahora mismo tendríais que estar viendo mi pantalla. ¿Es así? Sí, lo estamos viendo. Vale, perfecto. Bueno, pues aquí están todos los nombres ordenados por apellidos, ¿vale? No hay ninguno que nos falte, estáis los diez. Y bueno, pues simplemente les vamos a dar aquí y sale la lista. Vale, pues el orden será... Carlos García Molinero I, Marina Tapia, Iker Puerto San Román, Laura García Forte, Sara Muñoz, Ana Belén Merino, Magdalena Zafra, Paula Andrea Roballo, Danae Molina y Abel Hernández. Así que ya está, comienza Carlos García. Sí que os pediría a todos, sobre todo porque a lo mejor funciona mejor la videollamada y tal, que dejemos solo con la cámara y con el micrófono encendido a la persona que esté presentando en cada momento, ¿vale? Os recuerdo que las charlas son de tres minutos. En principio, no os vamos a cortar si os pasáis un tiempo prudencial, pero sí se tendrá en cuenta que os adaptéis a esos tres minutos, ¿vale? Álvaro, deja de compartir pantalla cuando pueda. Eso estoy intentando. No encuentro esto porque en el turno lo llevo muy bien. A ver si se... Vale. Ahí está. Perfecto. Pues nada, lo dicho, empieza Carlos García. Mucha suerte a todos. Y nada, que salga bien. Ánimo. Vale, yo estoy listo cuando me digáis. Pues Carlos, cuando tú quieras empezar, ponte tú tu propio cronómetro, lo que sea, lo que necesites para las charlas y en el momento en el que tú empieces y listo. Nosotros ya nos desconectamos tanto cámara como micrófono. Bueno, mucha suerte. Gracias. Los genes, el ADN, ¿hasta qué punto nos controlan? ¿Hasta qué punto definen lo que somos y lo que no somos? Aquí tengo el ADN de mis propias células. Gracias al proyecto Genoma Humano, que se firmó en 1990 y se terminó en 2003, se pudo describir cada uno de nuestros genes. Estos genes, este ADN, define lo que soy. Mi pelo, mis ojos, mi altura. Pero no solo lo físico, también lo emocional, la personalidad, si soy más extrovertido, más introvertido, si soy más gracioso, menos gracioso y la soledad. Un estudio de la Universidad de Bridge demostró en un estudio de 18.000 personas que hay 58 genes relacionados con la soledad. También en un estudio relacionado con la felicidad, se vio que un gen relacionado con la recaptación de serotonina se demostró que en personas con un pensamiento más positivo, esta recaptación de serotonina es más rápida que en otro grupo de personas que tenían un pensamiento más negativo, en el que la recaptación de serotonina era más lenta. Otro ejemplo es en el amor. Hay dos especies de topillo, uno de monte y otro de la pradera, que se diferencian en que unos son monógamos y otros polígamos. Es decir, unos son fieles a sus parejas a lo largo de su vida y otros no. Los de monte son monógamos, es decir, son fieles a sus parejas toda su vida. ¿Por qué? Pues se ha visto que tienen más niveles de oxitocina y receptores para esta hormona. La oxitocina es la hormona del amor. En cambio, los topillos de la pradera tienen menos niveles de oxitocina y son polígamos, es decir, no son fieles a sus parejas. Con estos tres ejemplos se ha visto claramente el papel que tienen los genes en nuestra conducta. Pero también sabemos que el medio en el que vivimos, donde nos hemos criado, la cultura también tiene una gran importancia en nuestras cualidades y características. Por lo tanto, quiero acabar preguntándoos una pregunta de respuesta desconocida hasta por los investigadores que lo estudian día a día. ¿Qué peso tienen los genes en lo que hemos sido, somos y seremos a lo largo de nuestra vida? ¡Bravo! Perfecto, Carlos. Perfecto, pues muchas gracias. A vosotros, Carlos. Muchas gracias. A vosotros. Vamos a seguir con el orden que habíamos salido, que es Marina Tapia. La siguiente, ¿de acuerdo? Marina, te doy paso a ti. El título de su charla es la lente gravitacional en los telescopios del universo. Así que mucha suerte, que vaya todo bien. Ánimo. Mi título no es ese. ¿Me he equivocado? Ah, sí, perdona. Disculpa. Ecuendiza tus proteínas. Disculpa, sí, que me he equivocado. Ánimo. Gracias. El proteosoma. Haz que tus músculos crezcan. ¿Queréis? Pues lo siento, pero el proteosoma no es una marca de proteínas en polvo para convertirte en anuncio seneguer, sino que es un complejo proteico que se encarga de hacer polvo las proteínas de tus células. Las células, es decir, las piezas de las que estamos hechos, además de ser muy trabajadoras, son ultra ahorradoras y reciclan más de forma más eficiente que nosotros con Ecoembes. Aunque bueno, eso es fácil, solo hay que ver cómo tenemos la naturaleza, pero eso es otro tema del que no vamos a hablar, aunque también es importante, sino vamos a hablar del proteosoma. Y es que como las células trabajan mucho su maquinaria, las proteínas, se estropean y dan problemas. Cuando esto ocurre, la célula no tira las proteínas, no, sino que las hace cachitos y se queda con sus subunidades, los aminoácidos, reciclándolos para formar una nueva proteína. Y para ello utiliza a nuestro protagonista, el proteosoma, que es un complejo proteico muy, muy, muy grande con forma de baúl. En los extremos tiene unas tapas que controlan qué proteínas entran a degradarse y cuáles no. Para que os hagáis una idea, la tapa es como el portero de una discoteca. Cuando tú tienes un sello, te deja entrar, pero si no tienes sello, el portero te dice fuera. Pues en el caso de las proteínas, ese sello es una molécula denominada ubiquitina. Esa molécula lo que hace es señalizar a las proteínas para entrar en el proteosoma. Y una vez que la proteína está dentro, la proteína es cortada. A mí, que procesos tan complejos como este ocurran dentro de nuestras neuronas, hacen que mis neuronas exploten. Y hablando de ellas, ¿sabéis en qué enfermedades las neuronas explotan? O mejor dicho, para ser más científicos, mueren. Pues en las enfermedades neurodegenerativas, cuyas causas todavía son muy desconocidas. Pero algo que sí se sabe es que en muchas de ellas hay una acumulación de proteínas estropeadas, como ocurre en el Parkinson o en el Alzheimer. Por ejemplo, imaginaos que tenéis una fábrica llena de máquinas y una de ellas se os estropea. Así que decidís llamar al punto limpio para que se la lleven y comprar una nueva. Pero lo que ha estropeado la primera también lo hace con la segunda. Y encima el punto limpio todavía no se ha llevado a la otra, porque dicen que están colapsadas. Así que ahora tenéis dos máquinas estropeadas ocupando espacio. Volvéis a comprar otra máquina y otra y otra así sucesivamente hasta que os llenáis la fábrica de máquinas estropeadas que ocupan espacio y no os dejan trabajar, obligándoos a cerrar la fábrica. Esto es lo que ocurre con las neuronas. Cuando el proteosoma no da abasto degradando proteínas, éstas se acumulan hasta que llega un momento en que la neurona dice, no puedo más, y se muere. Bueno, así que yo me preocuparía más por las proteínas, perdón, así que no os preocupéis tanto por las proteínas para vuestros músculos y más por la degradación de ellas en vuestras neuronas. ¡Bravo! ¡Qué buen final! Muchas gracias, Marina. Genial. Vamos a pasar al siguiente, que será según el orden que nos hemos dado, Iker, Puerto San Roma. Y el título de su charla, que será Mosquitos contra el Dengue. Así que Iker, mucha suerte como a todos y ánimo. Gracias. Buenas tardes. Yo os voy a hablar de... Perdón, perdón. Perdón. Que se me ha colado un mosquito, perdón. Yo os voy a hablar precisamente de mosquitos. Los mosquitos no solo son molestos. También transmiten muchas enfermedades, entre ellas el dengue. La OMS estima que al año se pueden producir hasta 400 millones de infecciones por dengue en regiones tropicales y subtropicales. Si bien es cierto que el 80% de estas son leves, hasta la fecha no se dispone de ningún tratamiento contra esta enfermedad que sea específico, aunque hay una vacuna aprobada. No obstante, los métodos preventivos más empleados son las mosquiteras, las fumigaciones y el control de agua para evitar que las larvas de los mosquitos se desarrollen. Yo personalmente soy más fan de una estrategia más interesante. Fijaos. ¿Por qué no lucha contra los mosquitos transmisores del dengue liberando más mosquitos? Parece una locura, pero tiene truco. Esta estrategia se basa en la liberación de mosquitos portadores de una bacteria llamada Wolbachia. Esta bacteria no está modificada genéticamente ni es peligrosa para el ser humano. De hecho, se encuentra en muchísimos otros insectos. Lo que pasa es que tiene dos características increíbles que ya te digo yo que nos interesan. La primera es que es capaz de propagarse dentro de una población de mosquitos bastante bien. Y la segunda es que impide a los mosquitos transmitir el dengue. ¿Veis por dónde voy? Este es el plan del grupo del doctor Scott O'Neill, fundador del World Mosquito Program. Y es fruto de un sueño que comenzó en 1980 y de muchísima investigación por detrás. Seguramente ahora mismo me estaréis pidiendo resultados. Pues yo os los traigo. La primera campaña de liberación de mosquitos comenzó el 4 de enero de 2011 en un suburbio de Cairns, en Australia. Y después se extendió por el extremo norte del estado de Queensland. Actualmente, la incidencia de dengue en esta región se ha reducido un 96%. Prácticamente erradicado. Flipante. Por supuesto, ya se está aplicando esta estrategia en otros países afectados por dengue. Quiero transmitir un mensaje. Y es que, si este proyecto ha sido posible, fue porque la ciudadanía confió en los científicos. Y confió en que liberando más de 300.000 mosquitos, era posible acabar con el dengue. Así que, confiarte en los científicos. Porque si vives en una región tropical o tienes pensado viajar a una, es posible que en un futuro, aunque los mosquitos no te dejen dormir, al menos el dengue no te dará pesadillas. Genial, Iker. Muy bien, muchas gracias. Vamos a pasar al siguiente participante, en este caso Laura García Forte, con el título de su charla que es El amor en los tiempos del deshielo. Mucha suerte, Laura, y ánimo. Gracias. Si fueras una ballena y tuvieras 100 millones de dólares, ¿qué harías? Parece imposible que una ballena gane 100 millones de dólares, ¿verdad? Pues voy a contar una historia, una historia de amor. Desde hace 25 millones de años, las ballenas campan a sus anchas por los océanos de todo el mundo. Se alimentan de zooplankton, como el krill, y estos se alimentan de fitoplankton, que capturan dióxido de carbono de la atmósfera. Una ballena azul puede llegar a medir hasta 30 metros. Esto equivale aproximadamente a un edificio de unas 10 plantas. El zooplankton del que se alimenta mide alrededor de unos 2 milímetros, que correspondería a la cabeza de un alfiler. Pero un momento, ¿cuántos alfileres pueden caber dentro de un edificio de 10 plantas? Millones, ¿verdad? Pues sí, una ballena necesita millones de estos animales para poder alimentarse. Esto se traduce en la acumulación de decenas de toneladas de dióxido de carbono en el cuerpo de una ballena a lo largo de toda su vida. Pero la historia no acaba aquí. Las heces de las ballenas, al ser tan ricas nutricionalmente, sirven de alimento al fitoplankton. Sería como el estiércol del mar. Por tanto, las ballenas dependen del zooplankton. El zooplankton depende del fitoplankton. Y estos, a su vez, dependen de las ballenas. Nosotros estaríamos en el centro de este triángulo amoroso, ajenos a lo que está pasando, claro. Lo que no sabíamos es hasta qué punto nosotros dependemos de cada uno de esos tres pérdices. Recientemente, el multimillonario Elon Musk ofreció 100 millones de dólares a la persona que consiguiera inventar la última tecnología para poder reducir las emisiones de dióxido de carbono. Lo que no sabía Musk es que esa tecnología punta son las propias ballenas. ¿Y si invirtiera ese dinero en aumentar la tan castigada población de ballenas? ¿Molaría, no? Acabaríamos con el cambio climático, pero ya. Quizás todas las respuestas a Elon Musk siempre han estado en el océano, mientras él estaba demasiado ocupado buscándolas aquí, en la Tierra. Genial, Laura, muchas gracias. Vamos a pasar con el siguiente participante, con la siguiente participante en este caso, Sara Muñoz, con su charla titulada Lentes gravitacionales, ahora sí, ahora no me voy a meter la pata, Lentes gravitacionales, los telescopios del universo. Mucha suerte, Sara, y ánimo. Bueno, yo creo que cojáis un papel y un boli, ¿vale? Porque vamos a entender cómo se mueve la luz. A ver, siempre nos han dicho que la luz se mueve en línea recta, pero en realidad lo que hace es seguir el camino más corto posible. Dibuja la trayectoria más corta entre dos puntos. Verás que se trata de una línea recta. Lo que pasa es que, según entendemos la gravedad actualmente, las masas curvan el espacio, de manera que la línea ya no es recta, sino que es una curva. Vaya, que la luz, cuando pasa cerca de unas masas, se curva. Esto se demostró por primera vez en 1919, en una eclisa del Sol. Ese en el que la luna se pone en medio y tapa el Sol. Lo que se vio es que unas ciertas estrellas que estaban justo detrás del Sol se veían aparentemente en otro lugar, porque el Sol había curvado los rayos de luz de esas estrellas, pero nosotros no somos capaces de ver la curvatura. Entonces veíamos la posición aparente. Algo similar ocurre en el espacio cuando un objeto con mucha masa, como puede ser un cúmulo de estrellas o de galaxias, es el que tapa a otro objeto que está detrás. Los rayos de luz que salen del objeto que está justo detrás se ven curvados, de manera que nosotros en la Tierra vemos el objeto con los rayos convergentes más brillantes, como si de una lente se tratara. Por eso, este efecto se denomina lente gravitacional. Y además, producen unos fenómenos tan curiosos como los anillos de Einstein, que la luz se curva de manera que nosotros vemos el objeto que está detrás distorsionado en forma de anillo o las cruces de Einstein, en las cuales vemos el objeto repetido cuatro veces. Pero además es que, al aumentar el brillo, las lentes gravitacionales nos permiten observar objetos que están muy alejados y son muy tenues. De otra forma, no podríamos detectar estos objetos, no seríamos capaces con nuestra tecnología actual de observar estas estrellas. En la imagen te muestro a Ícaro. Es la estrella más lejana descubierta que se descubrió por efecto de una lente gravitacional en 2016. Está tan lejos que su luz se midió casi al inicio del universo. Pero bueno, las lentes gravitacionales no solo sirven para observar objetos, sino que también se podrían emplear en la búsqueda de agujeros negros y materia oscura. Y es que ambas cosas ni emiten reflejan luz, por tanto no podemos verlo con nuestros ojos, pero se interaccionan con la materia. Entonces, pueden provocar el efecto de la lente gravitacional. En esta simulación se ve como un agujero negro curvaría los rayos de luz que vienen de una galaxia que está detrás. En definitiva, las lentes gravitacionales son unos objetos físicos increíbles. Son unos telescopios naturales que la gravedad nos regala y mediante los cuales vamos a poder estudiar el universo más profundo y misterioso y comprender así un poco más el espacio que nos rodea. Muchas gracias. Genial, Sara. Muchas gracias. Vamos a pasar a la siguiente participante, que será Ana Belén Merino, con su charla que se titula, si no me equivoco, Lo que no te cuentan de la dieta keto. Ciertamente, ¿no? Bueno, pues mucha suerte, ánimo, y a por ello. Gracias. Se te escucha, flojillo, a ver si puede hablar. Vale. ¿Se me escucha? Ahora mucho mejor. Muchas gracias. Vale. ¿Se ve? Sí. Se ve. Bueno, ¿alguna vez te has preguntado cuáles son los riesgos de las dietas keto? Pues bien, estas dietas se han dado a conocer por celebridades como Lebron James, Vanessa Hansen o las cardáceas, ¿no? Normalmente, cuando hacemos una dieta hipocalórica, lo que hacemos es aportar menos calorías de las que necesitamos para así utilizar reservas y perder peso. Pero estas dietas keto lo que se basan es reducir al máximo los hidratos de carbono y aumentar muchísimo la cantidad de líquido. ¿Qué hacemos con esto? Pues disminuimos los hidratos de carbono, nuestras células que están, o sea, que, perdón, si disminuimos los hidratos de carbono, eliminamos el combustible de las células. Entonces, vamos a obligar a estas a utilizar la grasa. Estas grasas son ácidos grasos, ¿no? Y estos ácidos grasos se van a convertir en cuerpos cetónicos. Si estos cuerpos cetónicos aumentan muchísimo en sangre, va a dar en el cuerpo a un estado de cetosis. Pero no hay que alarmarse porque está una ruta totalmente normal de nuestro metabolismo que se suele utilizar en situaciones de emergencia, como puede ser un ayuno prolongado o ante una falta de hidrato de carbono, que es este caso. Pero, todo en exceso es malo. Entonces, si esta cetosis se alarga en el tiempo, va a acarrear una serie de riesgos. Los más destacables son el déficit de vitaminas minerales porque esta dieta es súper desequilibrada. Entonces, la presencia de fruta y verdura brilla por su ausencia. Entonces, vamos a tener un déficit de micronutrientes. Y lo más importante es la cetoacidosis. Con esta cetoacidosis se disminuye muchísimo el pH de nuestra sangre. Y esto, como consecuencia, va a afectar al transporte de oxígeno, poniendo en riesgo la vida de la persona, incluso. También pueden producirlo otras consecuencias como mal aliento, dolor de cabeza, fatiga. Además, hay que remarcar que esta cetoacidosis está totalmente contraindicada a personas que tienen enfermedades renales, hepáticas, cardiovasculares. Y también, se desaconseja a personas con CFA. ¿Pero realmente funciona este tipo de dieta? Pues, aunque la cetoacidosis pueda producir una rápida pérdida de peso, todavía no se sabe si esta pérdida se debe a la pérdida de agua o a la pérdida de grasa en sí. Además, no se han observado diferencias significativas en lo que respecta a la pérdida de peso cuando se comparan dieta baja en grasa o dieta baja en hidrato de carbono. Tampoco se han demostrado beneficios a largo plazo porque no es recomendable seguir esta dieta en un periodo superior al mes. Por lo tanto, sabiendo esto, ¿os atreveríais a seguir esta dieta? ¡Bravo! Muchas gracias. Si puedes dejar de compartir. Aparece arriba, justo en la parte de arriba. Ahí, perfecto. Habrá descuento. Genial. Pues muchas gracias, Ana Belén. Vamos a dar paso a la siguiente participante que será Magdalena Zafra con su charla que tiene de título La pandemia de la que no hablan en las noticias. Pues mucha suerte, Magdalena. Ánimo. Gracias. Ay, me ha convertido. Ay, no lo puedo poner en pantalla completa porque me sale arriba lo del zoom. Ay, así. Bueno, no. Lo podemos hacer en mi sitio. A ver. Uy, perdón. Es que se me ha vuelto loca la cámara ya. Empiezo. Estoy segura de que todos los aquí presentes estamos al tanto de la pandemia de coronavirus que está afectando y ha paralizado al mundo entero. Pero, ¿y si os digo que estamos viviendo otra desde hace años de la que no hablan en las noticias? Esta pandemia de la que os hablo puede resumirse en esta foto. Probablemente os estéis preguntando qué es esto. Bueno, pues se trata de un antibiograma, una prueba microbiológica muy visual que consiste en la determinación de la susceptibilidad de una bacteria a determinados antibióticos. La parte más turbia corresponde a las bacterias que han logrado crecer, mientras que la parte más transparente es simplemente medio de cultivo donde los antibióticos que se encuentran en los pequeños discos blancos no han permitido su crecimiento. Se puede apreciar una clara diferencia entre estas dos imágenes. Mientras que en el 2009 los antibióticos eran mucho más eficaces, vemos como este poder de inhibición que tienen sobre el crecimiento de las bacterias disminuye considerablemente con el tiempo. Pero, ¿qué es lo que está ocurriendo? Este proceso que estamos viendo aquí y que estamos viviendo desde hace años es la resistencia a los antibióticos y supone una amenaza para la salud mundial, siendo cada vez mayor el número de personas que contraen enfermedades, que contraen infecciones bacterianas difíciles o incluso imposibles de tratar. Es cierto que los antibióticos han salvado y salvan muchas vidas, pero el mal uso de estos medicamentos ha hecho que las bacterias se vuelvan cada vez más resistentes, haciendo así cada vez más difícil vencer a las infecciones causadas por estos microorganismos. Igual, alguien está pensando bueno, pero las bacterias son por naturaleza resistentes a algunos antibióticos, ¿no? Y a ver, sí, pero por eso precisamente existen varios tipos de antibióticos y no solo uno. El problema viene cuando esta resistencia no es intrínseca, sino que se produce mediante mutaciones en el material genético de la bacteria, que ha logrado adaptarse al medio hasta el punto de hacerse resistente y en algunos casos invencible a estas sustancias, los antibióticos. Bueno, pero tampoco os quiero venir yo aquí a montar drama y a dejaros con mal cuerpo. Aún hay esperanza. Existen terapias contra las infecciones bacterianas en desarrollo, como por ejemplo aquellas que involucran el uso de virus bacteriófagos, que básicamente son virus que infectan y se cargan a las bacterias. Bueno, pero nosotros, o por lo menos yo, no soy investigadora en esta materia. ¿Qué puedo hacer yo como un simple mortal que soy para ayudar a esta causa? Pues muy fácil, simplemente no abuses de los antibióticos, sigue estrictamente el tratamiento que te recete tu médico, es decir, nada de dejarlo a medias una vez te mejores un poco y por supuesto nada de automedicarse y llevar a cabo una correcta higiene para poder evitar posibles infecciones. En resumen, hay que tomar casi las mismas medidas que con la pandemia de coronavirus. Así que, todo el mundo a lavarse las manos y a mantener la distancia social con los antibióticos. Genial, muchas gracias Magdalena. Ay, pues sí. Arriba. ¿Cómo lo quito? ¿Ya? Ya lo he quitado. Vale. Genial, perfecto. Vale, pues muchas gracias Magdalena. Vamos a pasar a la siguiente participante que será en este caso Paula Andrea Roballo con su charla titulada La Meta Liga. Pues nada, si estás por ahí que creo que sí. Ánimo y mucha suerte. Hola, gracias. Ahí ya se está compartiendo la pantalla. Ahora sí. Ok. Bueno. En un mundo controlado por las ondas, ya sean ondas mecánicas o electromagnéticas, mecánicas como el sonido o la propagación de las ondas en el agua o las vibraciones en una cuerda, o electromagnéticas como la luz, las ultravioleta, los rayos X, los científicos crearon unos supermateriales para combatir y desafiar las leyes de la naturaleza. Pues con todo el gusto les presento la Meta Liga. La Meta Liga es un grupo de superhéroes materiales metamateriales. Metaflige, non-refractor y metacústica. Pero, ¿qué es esto de los metamateriales? Bueno, los metamateriales son materiales que solo son creados por el hombre y no se encuentran en la naturaleza. Sin embargo, sí, sí tienen un fundamento desde la arquitectura de la naturaleza, cuando miramos a profundidad cómo están construidas todas las células y todo esto, en eso se basan los metamateriales. Y, cuando los metamateriales se construyen a partir de sus propiedades físicas, cambian forma en cómo propagan las ondas, ya sean sonoras de luz y todo esto. Y esto hace que sean unos supermateriales. Pero, bueno, vamos a hablar ahora de cada uno de los componentes de nuestro grupo. Está nuestro metamaterial que sirve para o están estudiando para hacer capa de invisibilidad, nuestro metaplaje. ¿Cómo funciona esto? Pues, para que nosotros podamos ver, las ondas de luz tienen que caer en el objeto y reflejarse para que nuestros ojos las puedan ver. Pero, lo que están haciendo los científicos es tratar de construir una capa que haga que se curve la luz y así no tener que reflejar el objeto. No es que el objeto seca, es solo que lo camufle. Y para esto es importante que no exista o no se vea la sombra ni que se refleje la luz. Esto está trabajando para cubrir artefactos de guerra. También tenemos nuestro metamaterial no refractor, que es el material que se está trabajando para hacer la lente perfecta. ¿Y cómo funciona esto? Pues, bueno, las lentes para que puedan ver un objeto, hagan de cuenta como un microscopio, lo que hacen es que ven las ondas de luz, pero si la onda de luz tiene una longitud muy corta, pues sucede esto, no se puede ver el objeto. Los investigadores y científicos están trabajando con la refracción negativa. Un material que tenga la refracción negativa haría que la onda fuera mucho más larga y así podrían ver cualquier objeto o cualquier ser vivo, incluidos los virus. Y por último, tenemos nuestro metamaterial acústico. Los científicos están trabajando en materiales que dejen pasar ciertas ondas sonoras, las que deseen. ¿Para qué? Para eliminar y ayudar a la contaminación sonora de las ciudades o, por ejemplo, si tenemos un vidrio en un edificio que solamente pase el ruido en la onda sonora de los pájaros más no de las construcciones. Todos estos metamateriales proponen unos avances grandísimos para todas las industrias futuras y es importante que se desarrolle. ¿Y tú, ¿cuál crees que está el metamaterial del futuro? Gracias. Muchas gracias Paula. Si puedes dejar de compartir. Sí, es que estoy buscando perdón. Ah, genial. Perfecto. Pues nada, muchas gracias Paula. Vamos a pasar a la siguiente participante que en este caso será Danae Molina con su charla titulada La expedición de Laurence Cainez. Mucha suerte y ánimo. Estáis aquí o estáis buscando. Yo soy Laurence Cainz, un famoso expedicionario que viajó a la Guayana venezolana junto con Sir Walter Raleigh. Él estaba buscando el dorado pero yo sí que encontré oro. Todo comenzó, bueno, no, mejor no me voy tan atrás, ya no tenemos tiempo. Ocurrió hace poco, en 1595. Yo estaba en esta expedición que os he contado cuando empezó a llover y me perdí. Los nativos me capturaron y me tuvieron como esclavo hasta que les convencí de que les podía servir para hacer comida. Gracias a esto aprendí muchas cosas. Lo que me pareció más interesante fue que usaban raíces tallos y cortezas de unas plantas y que mezclaban con veneno de serpientes para fabricar un veneno que llamaban curare, orari, urali, bueno, da igual, yo lo llamo curare. Lo untaban en sus flechas y se iban a cazar. Me sorprendió que la mayoría de los animales que me traían solo tenían un rasguño o una flecha en la pata. Entonces, ¿cómo podían haber muerto? Bueno, sí, por el veneno. En el siglo XVI no sabemos todavía cómo funciona este veneno pero seguro que en el XXI sí que lo sabéis. La sustancia que hace tóxica al curare es la de tubopuranina, una molécula más o menos de este tamaño. Pero bueno, esto no es lo importante. Lo importante es que va a impedir que la cetilcolina, esta otra molécula más pequeñita de aquí, sea una subreceptor. Pero, Laurence, ¿qué es un receptor? Bueno, un receptor es una proteína que está en la superficie de las células y va a captar moléculas. Vamos a imaginarnos que nuestra mano es este receptor y tiene que capturar la cetilcolina. Nos la va a lanzar nuestro amigo que es la neurona. Es una célula del sistema nervioso y nosotros somos una célula muscular. Entonces, cuando nos lanza la cetilcolina y nuestro receptor la capta, nuestros músculos se van a contraer. pero si por el contrario lo que nos llega a través de la sangre es la de tubo curanina, nuestro receptor la capta y nuestros músculos se van a relajar. Tanto, 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 que hasta los músculos que nos ayudan a respirar se relajan y nos morimos de asfixia. Así es como morían los animales que me traían. Pero bueno, estaréis pensando ¿y cuando se comían estos animales envenenados no se morían? No, porque la de tubo curanina llega a los receptores a través de la sangre y no si te la comes o si la inhalas. Y bueno, esta fue mi maravillosa aventura en la Guayana venezolana, en mis sueños. Lo que en realidad pasó fue que me la encontré cazando y me explicaron cómo funcionaba. Ya está, muchas gracias. Genial, Danay, muchas gracias. Muy bien. Bueno, pues por último y no menos importante vamos a pasar a la última charla que nos la da Abel Hernández con su charla que se titula ¿Cómo sorprender a alguien con un folio y unas tijeras? Muchas gracias. ¿Me escucha bien? Suerte. ¿Me escucha bien? Y ánimo, sí, si te escucha, perfecto. muchas gracias. Gracias a ti. ¿Os imagináis sorprender a alguien con un simple folio de papel y unas tijeras? Pues esto es precisamente lo que sucedió a la hora de fabricar las primeras banderas de Estados Unidos. Por si alguien nos acuerda, esta bandera tiene franjas rojiblancas horizontales y una zona azul con estrellas de cinco puntas. Son precisamente estas estrellas las protagonistas de nuestra historia y de la sorpresa. Dice la leyenda que George Washington, primer presidente de los Estados Unidos, vio que necesitaría muchas estrellas para fabricar las banderas de su país. Y fue entonces cuando una mujer estadounidense, Betsy Ross, le dijo que ella podía recortar una estrella de cinco puntas con un único corte rectilíneo. Para mostrárselo al presidente, cogió un folio como este, hizo una serie de pliegues y a continuación hizo ese corte, ese único corte rectilíneo. ¿Y adivináis qué sucedió cuando desplegó el papel? Cuando desplegó el papel, Betsy Ross, lo que vio al presidente fue precisamente la estrella de cinco puntas. George Washington acababa de encontrar justo lo que necesitaba, eficacia y rapidez. Pero pongámonos en la piel de un matemático de aquella época. Un matemático se preguntaría ¿pero esto es posible para cualquier otra figura que no sea una estrella de cinco puntas? ¿Eso de encontrar un pliegue y un único corte que la corte entera? Un matemático lo que haría para empezar es pensar en un caso sencillo, como por ejemplo este cuadrado de aquí. Hemos de pensar que lo que queremos es en realidad cortar la figura con un solo corte. Por tanto, los lados tendrán que coincidir a la hora de hacer los pliegues así. Cuando usemos las tijeras cortaremos todos los lados a la vez y por tanto la figura. Imaginemos que queremos hacer coincidir este lado con este otro. El pliegue que tendremos que hacer será justamente esto para que coincidan uno con otro y esta recta que le define el pliegue lo que hace es dividir este ángulo entre dos ángulos iguales. Es lo que se conoce como la bisectriz de este ángulo. Después de hacer este pliegue lo que podemos hacer es exactamente lo mismo pero con este otro ángulo de aquí. Y plegamos por esa bisectriz. Y fijaos, nos queda un único segmento. ¿Y qué sucederá cuando lo recortemos? Vamos a ello. Si recortamos este segmento que es el único corte que haremos y encima es rectilíneo lo que obtendremos será el cuadrado. Fijaos, aquí tenemos el cuadrado. Pero agarraos porque fue 1999 más de 200 años después de la primera bandera estadounidense cuando se demostró matemáticamente que cualquier figura con lados rectilíneos puede ser cortada con un único corte haciendo los pliegues adecuados. Y sabéis que era fundamental en esa demostración las bisectrices. Lo más bonito de todo esto es que este resultado en su día era algo incierto. Incluso hubo gente que lo podría dar por imposible. Y es que las matemáticas hacen cierto lo incierto pero es la magia que hay detrás de ellas la que hace posible lo imposible. Muchas gracias. Perfecto, Abel. Muchas gracias. Gracias. Pues ya habéis participado todos. Ya están las 10. Uy, que no tenía la cámara puesta. Ya habéis participado todos y bueno, pues daros las gracias por supuesto ha estado todas las charlas genial, han sido bastante entretenidas y de temas variados y bueno, pues comentar que ahora el jurado va a reunirse en una sala anexa ¿vale? Y va a tomar una decisión ¿vale? Así que tomaremos un receso. No pasa nada, ya estamos todos. Bueno, hemos estado los tres jueces deliberando, hemos visto bueno, pues un poco todas las charlas, todo lo que habéis hecho los participantes hemos estado valorando pues como han ido todo lo que había aprovechado de lo que aprendiste y el fin de semana de formación y bueno, yo voy a dejar a Irene y a Oscar que sean ellos quienes digan quiénes son el campeón y el subcampeón del concurso. Os recuerdo a todos que los 10 participantes que estáis aquí ya tenéis los premios por ser uno de los 10 clasificados, ya directamente los tenéis todos y ahora habrá también los premios para tanto el campeón del concurso como el subcampeón del concurso que consisten en primer lugar para ambos de ellos para los dos tanto campeón como subcampeón del primer concurso de divulgación científica de estudiantes de Grado y Máster que me gustaba decir el nombre completo. Tenéis un curso de divulgación científica de la empresa Alania Quea que por cierto Oscar es CEO de dicha empresa que es quien por cierto también nos da ambos cursos para los dos ganadores. Entonces los dos que digamos ahora tendréis ese como premio y luego también para el subcampeón habrá un premio de 100 euros en efectivo por parte de la Casa del Estudiante de la Universidad de Granada y para el campeón habrá un premio de 200 euros en efectivo por parte de la Casa del Estudiante también de la Universidad de Granada. La Casa del Estudiante es parte del Vicerrectorado de Estudiantes de la Universidad y ha puesto pues esos dos premios también para vosotros dos. Y bueno pues ya os dejo a vosotros. Oscar, tú ibas a decir quién es el subcampeón ¿no? Empezamos por ahí y luego Irene dirá quién es el campeón del concurso. Bueno, primero pobrecito después de presentarse a un concurso hace una formación de fin de semana llegan a la final y el premio es otro curso. Bueno, espero que os guste que lo disfrutéis ahí os aseguro que hay gente muy buena ahí tenéis a verdaderos influencers de la divulgación científica está Francia Gascot está Jesús que también da un módulo está en fin está S. Stendhal está un montón de gente maravillosa que da el curso. Bueno, primero muchísimas gracias he visto que muchos de vosotros habéis aplicado muchas cosas de las que vimos el fin de semana maravilla de verdad habéis hecho uso de los elementos divulgativos de la cámara de las presentaciones los que hayáis tenido en presentación de los elementos físicos o sea que de verdad felicidades y muchas gracias Carlos a Marina a Iker a Laura a Sara a Ana Belén a Malena a Paula a Danae a Abel lo habéis hecho de maravilla pero no pueden ganar a todo el mundo así que a mí me toca anunciar el subcampeón que está genial porque no anuncia el último anuncia el que se ha quedado segundo que también está bastante guay así que por el factor guau y por haberlo hecho muy didáctico muy entretenido y muy bien el subcampeón es Abel Hernández Ruiz con la conferencia cómo sorprender a alguien con un folio y unas tijeras enhorabuena gracias gracias enhorabuena enhorabuena gracias a jurados enhorabuena gracias enhorabuena 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 Abel y muchas gracias por tu participación por tu charla ha estado muy bien nos ha gustado mucho y ya te contrataremos para para hacerte llegar ambos premios que has ganado vale muchas gracias a vosotros un placer gracias gracias enhorabuena bueno ahora hablo yo Jesús sí tú directamente Irene bueno en primer lugar enhorabuena Abel por este segundo segundo premio merecidísimo pero me uno también a las felicitaciones de 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 Oscar que acaba de de decir yo no he estado implicada en las fases anteriores de este concurso me he encontrado con vosotros ahora por primera vez con vuestras charlas divulgativas y he de decir que me habéis dejado asombrada o sea tenéis todos una capacidad divulgativa y unas ganas de transmitir cosas y y sois capaces de llegar y de captar la atención de la persona que tenéis enfrente creo que habéis hecho un trabajo magnífico y os animo a seguir bueno explorando estos campos de la de la divulgación científica para hacer llegar bueno a la sociedad entera temas más o menos complicados pero que lo ideal es que lleguen que lleguen a todas las personas de una manera sencilla como ya os digo pues hemos estado deliberando ha sido complicado porque como ya os digo eran bastante buenas las las exposiciones pero hemos llegado al consenso entre los tres que había una persona pues que sobresalía un poquito más sobre el resto porque ha conseguido en una charla de tres minutos captar nuestra atención de forma maravillosa para explicar un tema que desde el punto de vista científico pues puede ser complicado y lo ha hecho de una manera tan sumamente amena y divertida que al final de esos tres minutos porque además se ha adaptado bastante bien al tiempo pues te queda muy claro lo que quiere lo que quiere divulgar y esa persona y ya redoblo de tambores es Marina Tapias Martín con su charla de título Ecoenviza tus proteínas así que enhorabuena enhorabuena muchas gracias enhorabuena no puedo poner la cámara no sé si la tengo que poner o no claro claro tienes que ponerla si quieres ponerla ahora mismo deberías de poder Marina ahí está ahora sí pues muchas gracias Marina una actuación brillante muy brillante te animo vamos todos te animamos a que sigas por ahí pero no solamente a ti sino a todos los demás porque de verdad me habéis hecho pasar un rato muy divertido muy muy divertido y muy contenta de haber formado parte de este jurado muchas gracias a todos y a mis compañeros porque yo me lo he pasado muy bien durante tanto la formación como esta hora que hemos estado aquí todos juntos en distancia pero guay pues eso también importa pues nada muchísimas gracias Marina y por supuesto enhorabuena por todo el trabajo y por toda la charla que ha hecho que nos ha gustado muchísimo a todos y bueno en principio aquí termina el concurso ya cortaríamos ya nos volvemos todos a nuestra casa bueno algunos estamos ya en nuestra casa por suerte o por desgracia como se mire y deciros que en principio desde la asociación tenemos planteados seguir realizando este tipo de actividades de concursos de divulgación científica nos interesa mucho tanto a nosotros y creemos que puede ser una forma muy buena de que todos los que somos estudiantes pues empecemos a tomar contacto con esto de la divulgación científica y aprender entonces pues nada que os animo a seguir participando en todo este tipo de actividades si os ha gustado este concurso lo habéis pasado bien los participantes pues a que sigáis participando en más actividades de este tipo a la gente que estéis viendo esto en directo que si os ha gustado también esta final que hemos tenido aquí pues que oye que empecéis vosotros también a indagar en el mundo de la divulgación científica si os ha gustado y que seguro que vais a aprender un montón o lo vais a pasar muy bien y va a ser un camino increíble para todos vosotros y por supuesto pues nada muchas gracias a todos los participantes a los jueces a Álvaro que ha sido quien ha organizado la mayor parte de este concurso y que nada que nos vemos en la próxima que muchas gracias muchas gracias a vosotros gracias a todos y felicidades gracias a todos gracias a todos